¿Qué pasa si no se puede hacer? Eso acabó en este último tiempo, creo que ahora en la última tormenta avanzó alrededor de 12 metros más o menos y en dos días, sin contar las lluvias que se vienen y encima la casa de mis papás está acá a pocos metros, ya no van a tener salida, o sea, ni siquiera tenemos, no tenemos derecho a transitar libremente porque ya no tenemos camino, no tenemos derecho a la salud porque si alguien se enferma, nadie puede salir, nadie, acá nadie tiene helicóptero como para que salgamos de urgencia con algún enfermo. Educación menos porque los maestros no van a comenzar seguramente las clases, la escuela nueva, la anterior se perdió y la nueva está a pocos metros de socavón, así que parece que no existimos, ya no sabemos qué hacer lamentablemente. ¿Y lo peor es que están sin agua en estos momentos? Exactamente, sin agua, desde el día sábado, desde el día sábado, así que, y bueno, el sábado se informó, tuvieron la ocasión de venir a solucionar el problema, pero ni siquiera aparecieron. Así que esto ya no sabemos qué hacer. Así que es una situación que lamentablemente a nadie le interesa, ningún delegado, municipal, gobernador, apelamos a todos, pero absolutamente nadie hace nada. Ahora, ¿a quién corresponde este sector teniendo en cuenta que por un lado está la comuna y la municipalidad por el otro? Le compete a los dos, digamos, a la municipalidad de Granero y también hay otro sector de acá de alto el puesto que le compete al municipio, a la comuna del sacrificio. Que pertenece a la coche. A la coche, exactamente, pero hasta el momento la señora intendente jamás nos quiso recibir. Es más, nunca, siempre nos manda algún representante en nota pidiendo audiencia. Él es la que está a cargo del poder, por lo menos debe dar la cara y recibirnos y tratar de dar una solución, pero ni eso, nadie.